¡Un sueño hecho realidad! ¡Muchos hanches! Yo no quiero que cuando venga la liga, no se le haremos cinco celos a cada uno. Un deseo para el próximo año. Más que llenos en primera. ¿Solons? La gente pide la UEFA ya, hombre. Muy blando, muy blando. El siguiente sí. Esto es impresionante, ¿eh? Impresionante. Después de 25 años, cuando vengas en la primera, yo tenía 14 años. Fíjese cómo me puedo vivirlo. Impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!